Nosotros entendemos que no únicamente es en esos puntos, debe hacerse también otro tipo de vigilancia en todo el recorrido de la frontera. Legislador, ¿entiende usted que la migración ilegal masiva en República Dominicana está impactando lo que es la economía del país? Sí, impacta en dos vertientes. Primero porque hay un alto consumo de los productos que nosotros producimos, pero también impacta en que hay trabajos que solamente ellos lo hacen. Dígame su nombre. Héctor Félix. Don Héctor, muchas gracias.